ahora son las tres locas 4 el maestro nos hace así yo te voy a apretar el chocito y te lo pones yo te lo voy a apretar yo le voy a dar uno cuando pasemos a ir por la casa calma nosotros pedimos hombres y siempre llegan medios vaya ahora si mire están en la playa mi madre lo que ya tiene su miedo a ver si es cierto que te aguantan en el abdomen si es lo más duro que haya ni aquello es tan duro como el abdomen ustedes aguantan requisito 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 para pasar de aquí no también ahora se ve y ya sintieron 120 de él otra cosa más ligosa agarran en nada ¡Qué bonito! ¿Ves? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ven! ¡Otra vez! ¡Viene otra! ¡Ven! ¡Ahí viene Julio! ¡Que le ponga! ¡A Julio! ¡La chivala! ¡Qué voy a pasar encima de ella! ¡Witchell! ¡Voy a la niña! ¡Voy a la niña! ¡Voy a la niña! ¿Por qué es creada mujer que paga? ¡Sí! ¿Y después vamos de otra? ¡Poy yo! ¡Como digo! ¡Otra que es creada mujer! ¡I Nikol es el Miller! ¡Otra vez! ¡Mira cómo respira Emerson! ¡Ay señora! ¡Que 10 grados! ¡Mira Chifito! ¡Mira Chifito! ¡Chipia frescado estaba! ¡Vamos a pegar el Centón! y felipe no es que si no si si no aprieta el abdomen uno si se siente no viste como emocionó chépez pero se ha rasurado las nalgas de aquella vela andaba bien peludas no siento hija así yo diría que si vamos a caminar nos esperamos allá ok ya no hay tiempo la misión era la misión era terminar como a las 2 de la tarde pero yo creo que ya no vamos a terminar pues apúrele mejor los bichos andan tanga hoy va porque como que es tanga y les velo las veces en el caso de calzón es que este mes está acostumbrando así porque ha sido salvavidas pero no puede nadar pero no podemos probar la diana no puede nadar tampoco así el que va a llegar así le gustan así rellenitos pero quiere decir que tenemos una semana más para disfrutar una cosa que actuemos de marica y otra cosa que no seamos cuando decimos que le vamos a meter chocolate no es literal cuando le metamos el choco a alguien ya saben cómo va a ser vamos a meter el choco con todo y cabeza limón limón y ese limón está secando está atrás no se traba la ayuda le ayudó un montón porque hoy sí ya se mira más frondoso y va creciendo entonces tenemos que conseguir los seis palitos pues sí pero hay espacio no es que no pues si no es aquí se puede llegar donde se han secado los demás ¿a dónde? allá todo aquello pero es que allá el riego no es igual no, allá en la zapatera en la zapatera secaron porque ahí sí riegan, allí sí estaría chivo no, pero secaron uno de patera es que la patera es mentira aquí es mentira ¿yo qué? aquí la patera es mentira dice es mentira, no da hey, este está bien chulado mire este cómo va todo esto es lo que le corta este ya nuevo este es nuevo, todo esto es nuevo pero este le corta también va sí, esto se le va a cortar esto debe pegarle otra ahorita porque esto no tiene que ser aquí tiene que ser solo a los lados a los lados porque según el video tiene que pegarle el sol directamente a la ramita y hasta que va así para arriba ¿no? no, de verdad todo esto le quita todo esto que va recto le quita la energía y no produce pero ahorita vamos a esperar porque este está bien chulado pero este sí está chivo está bien frondoso en el invierno tomaron un buen pero sí, sí, estuvieron todo el invierno sí, pero el invierno como que les causó más plagas fíjate pues sí pero no tenían más plagas que ahorita porque ahorita están bien bonitos está bonito mira pues sí, es que sí le ayudó la pudada ahorita lo que necesitan es la chafiada pero hasta el martes no hay un chico que tal vez le caían ahí con los bichos pero hay que tengan cuidado yo le dije yo y que le dije él también va bien chulo ¿esto qué le dijo? esta parte hasta aquí que no se acerquen le dije chico hasta la señal le dice que el día pero como ve los bichos no entienden lo golpearon sí es que la mayoría de los que están secos es que otro es plaga quizás luego le decimos la sombra aquí le está dando algo ve ah sí es que siempre el que se chilecea se va a secar ese es el hecho pero y como no tienen cabeza para saber que lo están pegando rápido y van es que si han crecido un montón es también machulada es que le pegaron una porra así pero como ve para que no pase eso mire eso de piedras hay que ir si porque lo debilitaron un redondel de piedras hay que hacerle viejo y así que cuando ya vengan que no lo peguen en la piedra y hasta ahí lo dejen solo así que tal vez porque como que no tienen ojos este este es de cortárselo ajá este es de cortárselo mamá mire este un árbol de navidad blanco hay que decorarlo ya lo le ponen las bolitas y ya tenemos algo hay que decorarlo ya esto duele mire que uno tan grande ya y se seque lo que estoy diciendo yo que dejen las espinas donde van porque no ahí está uno mira allá están dos en línea mire es que seco allá están dos en línea hay más afín cuéntenme a aquel también cuéntenme a aquel también pero aquel también va a fracasar cree que no pero esto es nuevo que va echando todo oye el lavanchivo